Yo no tenía idea de lo que era bailar, entonces el hecho que yo esté acá en la semana final me dice que así como con esfuerzo y con fe yo pude superar esta meta, lo puedo usar eso como analogía para el resto de la vida. Entonces lo hice por diversión, por el reto, por la lucha, por esa emoción que a mí me gusta vivir. Nunca me imaginé llegar a la semana final, nunca, nunca. Esto me deja una experiencia, me deja un buen significado, el significado de haber compartido con personas muy lindas. La Tati es espectacular, tiene una paciencia, un corazón enorme, es super linda, me tuvo a mí mucha paciencia, me enseñó muchísimas cosas, le agradezco muchísimo por el tiempo que me dedicó. Siento que gané un amigo más, es muy linda persona, es super comprensivo, tranquilo, es paciente. Tienes espíritu de competir, tienes el espíritu de querer ganar, de ir un poco más allá. Siempre hay algo más grande que tú que te motiva a hacer cualquier cosa que estés haciendo, por más chica o grande que sea. En este caso es la fundación, que me recuerdan que hay cosas más importantes que uno y meterle tanto esfuerzo, tantas horas, por eso más importante que uno, le da mucho más valor a eso.